Música Amigas y amigas y amigas Amigas y amigas y amigas Amigas y amigas y amigas Quiero preguntar una que no se merecía Se piensa que sí, que sí Se piensa que no, que no Se piensa que tu marido no te quiere como yo Ay chaparita Y encima de tu montaña Ay no me gusta La patella y el patatella Una de gachibodera Al salir de su catar Le digo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Una neca chicholera al salir de su cacar Querí con sus compañeras Ahí va la loba del mar Dije que ya te lo decía Y no para por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y se alucina, se alucina, la huella pariente Mario de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Onde se alucina, el barrio de las cuatro esquinas Mario de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Onde se alucina, el barrio de las cuatro esquinas Dije que ya te lo decía Y no para por la loba aquí nos amanecía Como que te vas, te vas Como que te viene, viene Pero hay que carita me hace agradecer Si te mantienes, si me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Compadito Oye, compadre A ver las mujeres, compadre Abajo, abajo, abajo Oye, 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 oye A ver, compadito Arriba las mujeres, hace grito Arriba las mujeres Y el que no brinda va a salir para la fe esta noche Oye, 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 oye A ver, compadre